Desde que inició la crisis de inseguridad en Sinaloa el pasado 9 de septiembre, en la entidad, al menos 13 policías o elementos de seguridad han sido asesinados por el crimen organizado. Entre ellos se encuentra personal de las policías municipales de Mazatlán, Nabolato y Culiacán, así como elementos de la Policía Estatal Preventiva. También se encuentran entre las personas asesinadas agentes que ya estaban en retiro o que ya se habían jubilado y estas cifras señalan que en promedio han asesinado a un funcionario policial activo o jubilado cada semana desde que inició esta pugna entre el crimen organizado. Los asesinatos se han registrado en diferentes hechos y el primer caso registrado ocurrió el 25 de octubre en Nabolato en un ataque directo en el que murieron dos policías municipales. Las cifras de los asesinatos de funcionarios policiales fue compartida por el secretario de Seguridad Pública de Sinaloa, Gerardo Mérida Sánchez, en la conferencia diaria de la vocería del gobierno de Sinaloa. El funcionario señaló que también se mantiene privado de la libertad de un policía cuya búsqueda sigue en proceso. Sin embargo, Mérida Sánchez no ofreció datos de este elemento ni tampoco fue compartida una ficha de búsqueda por la corporación a medios de comunicación. De acuerdo a una base de datos recopilada de publicaciones periodísticas, el primer caso de asesinato de un funcionario policial se habría registrado el 12 de septiembre durante la noche cuando el miércoles asesinaron a Balazos a Raúl Demetrio, conocido como El Brujo, quien en algún momento ocupó el cargo de subdirector de la Policía Municipal de Culiacán. El reporte señaló que fue atacado directamente cuando el elemento se hallaba en un domicilio en la sindicatura Las Tapias, al sur del municipio. El segundo hecho ocurrió en Abolato la noche del 25 de octubre cuando fueron asesinados dos policías municipales, un hombre y una mujer, que vigilaban la zona de San Pedro. El 10 de noviembre asesinaron al extitular de la Secretaría de Seguridad Pública de Mazatlán, Simón Malpica Hernández. Después ocurrió el asesinato de Jesús N. el 12 de noviembre en Mazatlán, ubicado como un excomandante de la Policía Municipal y miembro del Grupo Jaguar. El 20 de noviembre fue encontrado sin vida el agente de la Policía Municipal de Culiacán, Ramón Alberto, desaparecido en Quilá dos días antes. El 22 de noviembre también fue asesinado en Culiacán Benjamín N., exsubdirector de la Policía Municipal, mientras se encontraba en un restaurante en el sector Montebello. En ese hecho, habrían muerto dos personas más que no estaban involucradas en los hechos. En Mazatlán, el 25 de noviembre fue asesinado Juan Ramón N., exsecretario de Seguridad Municipal. Unos días después, el 28 de noviembre, fue encontrado sin vida el comandante Francisco Javier N. de la Policía Estatal Preventiva, localizado en la carretera La Costerita, al sur de Culiacán. Ese mismo día, fue localizado asesinado un policía municipal de Culiacán, esto en la comunidad El Quemadito, identificado como Héctor Gabriel N. El 30 de noviembre también fue asesinado Francisco Alejandro N., elemento del Grupo Linces, de la Policía Municipal de Mazatlán. Y el 3 de diciembre fue localizado sin vida Juan Pablo, un policía municipal de Nabolato, encontrado en San Pedro. El último caso de un elemento policial asesinado fue el de un policía estatal agredido cerca del Aeropuerto Internacional de Culiacán el pasado 6 de diciembre, mientras patrullaba con otros cuatro policías que resultaron heridos.